Bueno, Matías Ibales, presidente de la usina. Matías, han tenido buenas noticias en la usina, o por lo menos con una participación destacada, y esto tiene que ver con las energías renovables, la energía limpia, como se dice, que ustedes ya vienen trabajando desde hace un tiempo. Contanos un poquito. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. En realidad, ya hace casi dos años y algo, nos trazamos desde la empresa empezar a pensar las energías limpias, como hacia dónde debía ir nuestra empresa, porque entendíamos que en algún momento, en aquel, estábamos en momentos de crisis, el sector en general, donde la oferta de energía en general en el país no alcanzaba, y por eso se empezaron a, teníamos cortes, no en el caso puntual de Tandil, pero mucho en Buenos Aires. En ese momento decíamos que la salida del país, pensábamos nosotros, tenía que ver con, primero, dar sustentabilidad energética, y segundo, cambiar de una buena vez la matriz que tenía nuestro país. Entonces, la primera gran decisión que tomamos fue instalar una antena, a valores de hoy, digo, porque lo conozco, porque la Barría, la cooperativa de la Barría está iniciando este camino, hoy sale un millón doscientos mil pesos, poner una antena de medición. Y nosotros hace dos años, y pico, decidimos, en acuerdo con el municipio, en un terreno municipal, que en su momento había estado destinado para, eventualmente, la erradicación de una cárcel en María Ignacia, ese terreno municipal de 55 hectáreas, a partir de un convenio con la usina, fue el que sirvió para instalar allí esta antena de medición. Durante dos años medimos los vientos que allí se dan, y eso fue certificado internacionalmente. Esa decisión permitió que después de esos dos años transcurridos podamos trabajar sobre un proyecto, viendo, primero, porque los resultados fueron buenos, de todas las mediciones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre un programa de incentivo de generación distribuida, de los siete proyectos, solo dos dieron con buen rendimiento de viento, uno en el sur de la provincia, como es lógico, donde el recurso eólico es donde mejor se da, y otro en Tandil. A partir de esto dijimos, ¿y por qué no presentarnos en esta licitación nacional, la segunda grande que hace el gobierno nacional, para adjudicar mil megas de energías limpias, ya sean eólicas, fotovoltaicas, es decir, solar, biomasa, biogás? Pero en esa licitación, digamos, uno se presenta, ¿y qué es lo que obtiene en caso de ganarla? Un contrato por 20 años, uno hace un proyecto, proyectos enormes como los que se presentaron desde empresas particulares, como ALVAR, a empresas multinacionales, que viene y dice, yo me voy a erradicar en punta alta, voy a instalar 50 molinos, voy a generar 60 megas, y por esos 60 megas voy a obtener un contrato donde el gobierno nacional, a través de CAMESA, me va a pagar X cantidad de plata por megas que yo instalo y que genero. Esos 20 años, porque además hay otra cuestión de fondo que tiene que ver con que, a partir del año que viene, va a haber sanciones para los grandes usuarios de energía que al menos tienen que estar utilizando un 8% de energías limpias. Entonces, eso se va a trasladar a las distribuidoras, como en el caso de la usina, donde va a tener la obligación a esos grandes usuarios de darle esa energía limpia. Bueno, ese fue el camino que hicimos, hicimos el proyecto, casi un año trabajando arduamente en esta presentación, y pasamos todas las últimas instancias, lamentablemente en el momento de la adjudicación, que fue lo que se dio el día viernes, no fuimos adjudicados en esta instancia. Los valores que se presentaron han sido muy baratos, en cuanto el Estado Nacional va a comprar muy barata esa energía limpia. Ustedes calculen que hace un año y medio, dos, cuando se fue el gobierno kirchnerista, se hablaba que estaba pagando la energía no limpia, la energía térmica, 130 dólares en mega. La adjudicación de esta dio de promedio en eólica 47 dólares. Obviamente que nosotros no podemos competir porque tenemos que tener alguna en esos valores, pero bueno, sí fuimos seleccionados para el Renovar 2.5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que algunos de los proyectos, hay casi más de 200 proyectos que se presentaron, algunos de los que no fueron adjudicados, van a poder ser adjudicados en marzo cuando se haga la revancha, como se denomina. O sea, que fueron muy bien catalogados. El proyecto es muy bueno, fundamentalmente, porque está en una zona donde no hay proyectos adjudicados. La consulta es la siguiente, ¿cómo se financia esto? Porque de alguna manera lo que está haciendo, digamos, la usina sería hacer la inversión y tiene ya luego la compra asegurada de la mercadería, entre comillas, que va a producir, pero ¿cómo financia eso? Bueno, en nuestro plan de negocio, que también había que presentarlo, nosotros evaluamos que un 50% de endeudamiento hemos tenido, en mi caso pude reunirme con el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, con Hernán Lacunza, antes de la presentación del proyecto, para evaluar líneas de financiamiento del Grupo Banco Provincia a tasas preferenciales. En esto, si ustedes miran los principales diarios económicos de nuestro país, los principales bancos nacionales, pero también internacionales, están financiando todo lo que tiene que ver con energías limpias, es lo que más hoy se está financiando a tasas muy accesibles. Nuestro proyecto contempla un 50% de endeudamiento y el otro 50% a partir de capital privado, en algún caso de la propia usina, hacer una inversión con una inversión de capital, pero también de inversores locales, que como decía al principio, va a haber empresas de nuestra ciudad que van a estar obligados, para no tener una pena, de generar, o mejor dicho, de utilizar energías limpias. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es invitarlos a estar del otro lado del mostrador. Ya que van a tener que utilizar energías limpias, bueno, súmense con nosotros y ayúdennos a generar en esa inversión, que además van a tener un beneficio económico. ¿Y el proyecto físicamente consta de, no sé, qué cantidad de molinos? Tres molinos. Tres molinos que el proyecto, digamos, se puede agrandar, pero en un primer momento lo que está pensado es tres molinos que generen 11,7 megas.